Seguimos grabando por ahí musiquita en vivo a sus amigos de edición privada mi compa Y nos vamos con esto que dice más o menos así Y que retúme la tubona compa Jorge, ahí nomás No se cansa de ver sangre, vive al lado del peligro Y cuando le jalan cuero y no de chivo el veneno lo hace interativo Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito Usando la inteligencia, paso a paso va creciendo Se atribuye a una bazooka, su radio se activa, su gente se alerta Esperando a dar la orden de tumbar a aquellos que se le atraviesan El puesto se lo merece, tiene toda la experiencia Pone y le besa palabra, ni los que no cumplen vuelan las cabezas Un equipo de sicarios armados y listos a azar la violencia Pone y le besa palabra, ni los que no cumplen vuelan las cabezas Y que extrañen tu olor, papachito No se raja los chicazos, lo dice pa'l que se anime No hay nada que los detenga, odiados se la llevan y se la navegan En combate bien aliados, bien enfecherados, listos para la guerra Varias trocas y un trescientos, se paseaba en Culiacán La tambora no les vaya, la fiesta a la malda les gusta jalar Un rosario de amuleto protege al creyente hasta de Satanás No se cansa de ver sangre, vive al lado del peligro Y cuando le gana el cuerito de chivo, el veneno lo hace interactivo Su carácter representa su estilo, su estado sangre de maldito No hay nomás, viejo oro